Cebolla roja, un verdadero salvador para el cuerpo, deberías amarlo. Las cebollas rojas se han valorado durante mucho tiempo entre la gente, porque no solo es sabrosa, sino también muy saludable. Primero, fortalece el sistema inmunitario. La cebolla roja contiene una gran cantidad de oligoelementos, que le dan un color característico. Estas sustancias fortalecen el sistema inmunitario, tensan las paredes de los vasos sanguíneos y también ayudan a combatir los signos de infección. En segundo lugar, reduce el colesterol. El colesterol elevado en la sangre tiene una serie de consecuencias peligrosas, por lo que debe usar cualquier método para reducirlo. Si usa regularmente cebollas rojas en su dieta, luego de unos meses, el nivel de colesterol en el cuerpo disminuirá en un 20%. En tercer lugar, tiene un efecto antiséptico. Debido a sus capacidades desinfectantes, la cebolla roja, como su prima blanca, actúa con éxito como antiséptico para enfermedades virales y bacterianas. En la medicina popular, la cebolla roja se usa para tratar y prevenir gusanos y para tratar las encías. Cuarto, este vegetal normaliza el metabolismo. La cebolla roja es un depósito de vitaminas A, B, C y PP. Una cosecha de vitaminas tan rica estimula el metabolismo, y esto a su vez contribuye a la pérdida de peso y también tiene propiedades anti-envejecimiento para la piel. Quinto punto, estimula el tracto digestivo. Este tipo de cebolla contiene ácido en su composición, lo que afecta favorablemente el trabajo del sistema gastrointestinal. Para todos aquellos que sufren de dolor constante en el estómago durante el curso crónico de una serie de enfermedades, las cebollas rojas están indicadas para su uso regular. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos videos. Que tengas un gran día.